Comenzamos semana laboral y qué bueno estar alimentados con la hermosa palabra del Señor de San Lucas capítulo 4 de los versículos 24 a 30. Al comienzo de su ministerio público, Jesús dijo en la sinagoga, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio y hubo un hambre grande en todo el país, había muchas viudas en Israel y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer sino a aquella viuda que vivía en Zarepta, en el territorio de Sidón. Y también en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel pero ninguno de ellos fue curado sino Nahamán que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo. Pero Él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Valentía grande nos enseña el Señor. Una valentía a toda prueba. Por eso él es rechazado y él cuenta cómo va a ser rechazado y luego muestra cómo de hecho lo rechazan y lo quieren despeñar. ¿Por qué? Porque ha dicho verdades, porque ha dicho a veces cosas muy tajantes y muy duras, porque ha enviado a cambios que no se quieren dar, que ellos no quieren hacer. Es algo parecido a nosotros, ¿verdad? Que cuando no queremos salir de un vicio, cuando no queremos salir de una situación especial, lo que hacemos es, damos vuelta, damos espalda a Jesús y nos hacemos los desentendidos. El Señor, por el contrario, nos invita a qué? A cambiar, a ser valientes para dejar aquello que tenemos que dejar, para realmente asumir lo que debemos asumir. Por eso, Señor, Tú nos ves en verdad tan débiles, nos falta tanta valentía. Pero, Señor, confiamos en Ti. Envíanos Tu fuerza, la fuerza que te hizo enfrentar tantos rechazos y dificultades. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.